Hola, yo soy Pecoranera y en esta ocasión quiero hablarles sobre un anime que acaba de terminar que se llama Kamisama Ninatahi básicamente el día en que me convertí en Dios bueno, este anime acaba de concluir, acabo de ver su último episodio y la verdad es que fue de mis animes que seguí con más ansias durante esta temporada incluso diría que no solo mi favorito de la temporada sino que, bueno, si no estamos contando a Shingeki no Kyojin, la final season que, bueno, a mí me gusta bastante pues pero, sí, de esta temporada sino que también del año probablemente uno de mis favoritos si no mi favorito, por lo menos en el sentido de que es el que más disfruté porque realmente, bueno, vamos a hablar de eso en breve antes que nada, mencionar que es un anime de Maeda el último anime que ha sacado Maeda que es conocido por Angel Beats y Charlotte ahora, yo he visto Charlotte y personalmente a mí me gusta mucho más este Kamisama Ninatahi que Charlotte sobre todo por el final Charlotte, la verdad, sí me entretuvo pero la verdad es que creo que voy a recordar mucho mejor a Kamisama y Angel Beats, la verdad es que no lo he visto completo nunca sé que es muy, muy recomendado me lo recomiendan desde hace años y nunca le he dado la chance de verlo completo pero, así que no puedo hacer comparaciones pero, sí, con Charlotte por lo menos a mí me gustó mucho más Kamisama Ninatahi bueno, vamos a hablar un poco ya de la misma historia bueno, es de esta niña que se llama Hina y, bueno, ella estaba toda vestida como una especie de monja bueno, parece estas cosas como cosplay es un cosplay, parece un cosplay de estos que hacen los japoneses, ¿no? pero, básicamente lo interesante es que ella según ella, dice ser una diosa o un dios específicamente Thor ahora, esto no termina siendo... ah, antes que nada eventualmente voy a spoilear bastante, porque es más bien mis opiniones finales así que, si quieren mi recomendación en mal le di un 8 de 10 una nota bastante alta así que, sí, yo personalmente lo recomendaría yo lo disfruté bastante pero, sí, o sea, échenle un ojo definitivamente no hay desperdicio pero, si ven que la atmósfera o de pronto la... la... la comedia no los... ni siquiera los disfrutan ni un poquito para el primero o segundo episodio bueno, si... si ven que no les está gustando la verdad es que el anime probablemente no se les va a... hacer muy... muy llevadero porque lo principal la... la verdadera... lo que carga el anime la verdad durante todos sus episodios la mayor parte de sus episodios es la atmósfera y la comedia que sabe tener ahora, tiene muy buenos puntos que no vas a ver si lo dejas colgando en el tercer episodio pues, por ejemplo pero para llegar a... puntos dramáticos y que te van a hacer llorar independientemente de quien seas bueno... metafóricamente, ¿no? yo no he llorado he sudado por los ojos pero... para llegar a ellos vas a tener que pasar por bastante atmósfera que a mí, en lo personal es de los animes que más me ha causado gris... risa eh... yo la verdad es que no... no... no suelo reírme en voz alta con un anime eh... muy pocos animes han logrado que... que me ría así y eh... creo que el último que lo logró fue... hinamatsuri eh... en... desde mi punto de vista eh... pero sí... eh... recomendado echarle un ojo si no lo has hecho y... eh... bueno, voy a empezar a expoliar a partir de ahora sin... sin mayor contemplación eh... pues sí, continuando con la historia eh... básicamente es de... esta... niña Hina que se encuentra con el protagonista que se llama... eh... Yota y... eh... básicamente le... le dice que ella es Dios y... eh... al principio uno como que es... eh... escéptico, ¿no? pero claro, es un... es un anime así que de pronto... eh... puede ser pero la verdad es que el... el anime hace una... un buen trabajo estableciendo como una... un ambiente muy realista como... yo no me esperaría que algo sobrenatural suceda en este anime eh... desde el principio, desde el primer capítulo la verdad es que sí... eh... me pareció súper... eh... recuentos de la vida Slice of Life eh... y que... el hecho de que la niña dijera que es Dios me parecía que... que... podía ser pero que la verdad es que no... no daba pinta de que iba a ser una diosa ni nada sobrenatural eh... pero... eh... la verdad es que en el primer episodio y... y no me lo esperaba la verdad te muestran que... ella... realmente puede predecir el futuro y... eh... bueno... eh... la verdad es que... eh... eso... eh... definitivamente como... me... me empezó a inclinar la balanza un poco hacia... hacia la parte de que si es Dios o no pero... aún así uno... eh... es escéptico, ¿no? que... qué explicación podrían sacarse para esto pero... de nuevo recordemos es un anime todo puede pasar, ¿no? eh... pero sí... me gustó mucho que en ese primer episodio te pusieran esa... esa gran... esa duda porque la verdad es que uno tiene esa duda y... y... en otro anime de pronto tú te la creerías de una vez pero... en este como que lo subieron... eh... balancear bastante bien para que estuvieras entre una y otra, ¿no? eh... pero bueno... avanzando más rápido... eh... la... la historia tiene muchos puntos... eh... muy dramáticos... eh... pero... eh... y... mucha comedia pero todo... eh... explorando muy bien a los personajes que la verdad... eh... me gustó bastante... eh... todo lo que hicieron con los personajes y exploran a... casi todos los exploran bastante bien eh... algunos que quisiera mencionar... antes de llegar al final de la historia, pues... obviamente a Hina que... eh... vamos descubriendo ya... para el final de la serie que... cuál es la verdad detrás de su... poder de... eh... pues de predecir el futuro cómo es que... que tiene ese poder... y... la verdad es que ella... eh... eh... resulta ser... que... eh... ni siquiera debería ser capaz de hablar... o... eh... de comunicarse correctamente... porque nació con una condición que... eh... pues... la... la tenía... pues en cama... como... no podía reaccionar realmente... al estímulo... y... bueno... básicamente no había cura para su condición... era una... una situación bastante triste para ella... eh... pero de alguna manera... eh... la vemos en la serie... eh... haciendo... actuando como una niña normal... y bueno... eh... un plus extra que es que... eh... sabe... si va a llover... al día siguiente o no... o... predecir cosas como... eh... los pasos que va a dar alguien... en... en una pelea... y cosas así que... eh... o sea... son... eh... cosas bastante impresionantes... no... no es simplemente... eh... cualquier cosa... o sea que... eh... verdaderamente... cuando... yo la verdad... venía pensando que tenía algo que ver con... eh... supercomputadoras... desde que... eh... aparece el personaje este que... eh... es como una especie de hacker... eh... que trabaja como para una especie de... de organización... eh... y... bueno... al principio no sabes muy bien de que va... que está investigando... e... igual es un personaje que... lo exploran un poco... de... para el final de su misión como que... explican que... sus padres como que abusaban de él... eh... parece que siempre se le dio lo de hackear, ¿no? entonces... sus padres lo abusaban para... eh... ganar dinero de manera ilegal... y... bueno... lo maltrataban pues... porque eran... malos padres, pero... eh... el punto es que... incluso ese personaje que... realmente... tiene un diseño que lo hace parecer bastante importante... pero realmente no aparece tanto... aún así le dan suficiente tiempo como para que se... explorarlo un poco, ¿no? y... al final es un personaje interesante... con buena... una buena química que tiene con el... eh... otro personaje que... que es como una especie de guardaespaldas que... se lo... eh... se lo asignan, ¿no? para que lo acompañe a hacer sus trabajos... porque es una persona como... muy... muy peligrosa, ¿no? si lo deja solo... un hacker podría hackear a todo Japón, ¿no? eh... así que tiene que ir acompañado de alguien... eh... eh... pues de confianza... de la organización, ¿no? eh... eh... el asunto es que... eh... cuando introducen ese personaje... como que me voy dando cuenta que... el... el... por dónde van los tiros... y realmente... eh... me gustó... eh... mucho que... que la explicación fuera... no fuera nada sobrenatural... eh... claro que es ciencia ficción... una cosa bastante fantástica... que una supercomputadora cubre una condición como esa... pero... eh... todavía creíble, ¿no? eh... eh... y... bueno, resulta que... eh... incluso el opening como que daba pistas, ¿no? porque... eh... ese opening como con círculos... así y todo... como que es una señal de tecnología, pues... no... no sé si lo han visto... que cuando hay un anime que trata como de ciencia ficción... sobre todo... de tecnología... de alta tecnología... como que... siempre tienen esas... eh... no sé si han visto en Psycho Pass... creo que los... los tienen... en... varios animes... como que... una... una interfaz... como que las... los japoneses la visualizan así... como unas especies de círculos y tuercas... dando vueltas... bueno, eso aparecía en el opening... y la verdad que eso como que daba a entender un poco... que la cosa iba como por la ciencia ficción, ¿no? eh... ah sí, a todo esto no he mencionado que... como si... por si fuera poco... eh... la niña que puede predecir las cosas... y que ha sido completamente... eh... acertado a todo lo que ha predicho... eh... 100% de sus predicciones... se hacen realidad... bueno, ella predice desde el primer capítulo... que el mundo se va a acabar al final del verano... y... la verdad es que... eh... el reloj se mueve bastante rápido... eh... el verano se acaba bastante rápido... y tú sabes que el anime va a acabar... por lo menos... eh... con el fin del mundo, ¿no? porque... se acerca... eh... y el anime todavía le quedan episodios... así que... eh... por lo menos... cumple lo que promete... porque si... al final la... la cuenta regresiva llega a cero... y ves lo que va a pasar... eh... pero... ¿qué es lo que va a pasar en realidad? porque está la duda, ¿no? de que de veras se va a acabar el mundo... la verdad... la verdad es que ella... eh... siempre acierta, ¿no? pero... podría ser alguna mala interpretación, ¿no? eh... y... realmente termina siendo una mala interpretación... porque... eh... resulta que... eh... no va a poder seguir viendo el futuro... porque... la van a desconectar de la máquina... que la ayuda a... a funcionar correctamente... y es que resulta que es como una especie de... supercomputadora... que solamente el hacker... este... que... que... les mencioné antes... eh... como de pelo azul... o blanco... mejor dicho... eh... puede... eh... logra como que... hackearla... no tanto hackearla... más bien como... descubrir su ubicación... pero todo esto obviamente después de... de investigar bastante, ¿no? que... lo vemos... a un lado... eh... de la historia principal... como en su... por su lado investigando algo... y te das cuenta al final que... está investigando... a este profesor que le diseñó la... la computadora para ayudarla, ¿no? a... a... a Gina... eh... eh... pero... eh... si... el... me... me estoy... eh... me perdí el tren de ideas, ¿no? eh... lo interesante es que... la... la... al final... ella había pensado que se acababa el mundo... eh... yo pensaba que se iba a morir al final... o que... incluso él y ella se iban a morir... y esa era su forma de decirse... lo que bueno... no... no... no te voy a decir que te vas a morir... eh... pero sé por... por su... sus poderes de predecir el futuro... que... tú te vas a morir... yo me voy a morir... Entonces, pensé que de pronto por eso lo había elegido a él para pasar ese último verano de su vida, pues, o de la vida de él, no sé. Y también pensé esto por el opening, porque en el opening aparecían los dos con los ojos cerrados. Y bueno, a mí me han enseñado en YouTube que cuando un personaje de anime aparece en el opening cerrando los ojos con los ojos cerrados, es que se va a morir. Ahora, evidentemente eso no fue lo que pasó. Porque ustedes seguramente ya vieron el último episodio, si no se están spoileando tremendamente. Pero no, no se murieron, ni siquiera ella, no se murió ella, sino que la desconectaron de la máquina que tenía en el cerebro, pues, que la ayudaba. Yo la verdad pensaba que lo que la máquina que la asistía estaba en su ropa, porque ella hizo hincapié varias veces en que sin la ropa no era Dios. Y bueno, la verdad es que al final eso no tendría sentido, porque sin la máquina en realidad ni siquiera podía hablar. Pero yo no sabía eso, no sabía que tenía ese problema, además de... O sea, no sabía que la máquina no solamente la ayudaba a predecir el futuro, sino que la ayudaba a hablar y a caminar y prácticamente a funcionar. Pero sí, tristemente, la máquina parece ser muy avanzada para el resto de la humanidad. Y todo el mundo la considera muy peligrosa para dejarla al garete en la cabeza de una niña. Y bueno, por irracional o triste que parezca, todos los mayores líderes mundiales de la ONU en una escena, parece que votan porque Hina se ha resguardado la máquina que llevaba Hina en la cabeza. Y eso nos lleva a los últimos episodios, que es como cuando cambia el tono por completo, ¿no? La primera mitad, que en realidad son la mayoría de los episodios, es bastante comedia. Aún así, tiene algunas partes donde... Ok, a pesar de que tiene algunos episodios donde ves... Por ejemplo, el episodio donde se explora un poco a Aizanami. Que es como el interés amoroso del protagonista, ¿no? Que se quiere confesar desde el primer capítulo y le dice que no, y bueno. Pensé que no iba a tener tanta importancia porque la verdad me parecía un personaje como que... Ah, bueno, es el interés amoroso, pero no parece tener mucha personalidad, la verdad. La verdad es que la desarrollan bastante, más de lo que yo pensaba. Sobre todo a partir de este episodio que es cuando hablan un poco de su madre que murió. Y como que tienen estos videos que su padre nunca le quiso mostrar a su hija. Porque, bueno, al final tenían que borrarlos y él no quería borrar los videos. Y bueno, al final ven los videos, ¿no? Y incluso al padre de Aizanami. Como que Yota va con Hina. Yota y Hina van y hablan con el padre. Y pasan el día con él. Y bueno, como que averiguan algunas cosas. Y de alguna manera, esto me parecía un poco... Metiéndonos un poco en ese episodio. Porque me acabo de acordar. De alguna manera tienen que decirle a Aizanami. Para que se entere de los videos. Porque ella no sabe. El papá les contó a Yota y a Hina. Pero le dijo, no le digan a Aizanami. Porque no quiero que ella sepa de los videos que le dejó su mamá. No le ha dicho, pues, que existen. Entonces, Yota y Hina no le pueden decir a Aizanami. Pero quieren que se lo digan. Porque quieren que los vea. Para que supere ese duelo que tiene. Porque todavía, obviamente, no lo ha superado. Pero como no se lo pueden decir. Hacen que se dé cuenta de la manera más rebuscada y menos creíble posible. Pero, no sé. Todo en este anime parece... Creo que eso fue lo menos creíble del anime. Esa llamada espiritista. Pero, si se acuerdan de ese episodio. Pero, la verdad es que todo en el anime. Incluso, ellos mismos como que dudaban de que las cosas fueran a funcionar. Pero, como esta Hina, que es una diosa, obviamente. Que sabe cómo va a ser el futuro. Todo lo que ella idee. Todo lo que ella planee. Va a funcionar definitivamente. Así que, de alguna forma, se cree. Pero, es bonito. Porque, definitivamente. Sobre todo cuando veo a Jota. Que, como que dudaba de que... Si él llamaba, la gente iba a aparecer. Y Hina le decía. Sí, sí, llama a los que van a aparecer todos. Y es como que, wow. Toda esta gente lo apoya. En realidad, ayer ni se daba cuenta. Y es como que no se dio cuenta de que tenía tantos amigos. Pero, sí. Otro episodio del que quería hablar. No me acuerdo el número. Pero, es este episodio donde. Se mete a jugar este juego. Que no me acuerdo el nombre. Pero, o sea. Se mete en ese juego. Y es a inventar reglas nuevas. Y está como con tres otros jugadores profesionales. Y él es un amateur. Que ni se sabe las reglas muy bien, la verdad. Está jugando ahí porque... No me acuerdo. Me parece que era porque a Isanami le gustaba ese juego. Y como que quería impresionarla. Pero, terminas impresionando a una... Celebridad. Que, como de la televisión japonesa. Y yo, la verdad. Ese personaje. Esa celebridad. Creo que se llama Kako. Yo pensé que iba a ser de un solo episodio. Un solo episodio. Ese episodio sí me daba risa. Solo de recordarlo. Cómo se inventaba las reglas. Y luego cómo Kako. Como que se le quiere declarar. O se le... Se le... Insinúa. Y... Yota como simplemente... No puede aceptar sus avances. Porque en su corazón ya tiene a Isanami. Pero... Sí, yo pensaba que Kako iba a ser un personaje de un solo episodio. Por más que la verdad me gustó con su personaje. Me dio mucha risa. Me dio... Zúndere. Un poco. Zúndere. Pero... Aún así... No, aparece después. Y no es que la exploran mucho. Pero igual es entretenido verla. Y bueno... Hay episodios de comedia y de drama. Es lo que quiero decir. Pero sí. De eso se compone un poco. Volviendo un poco. Que me... Extendí un poco. Hablando de esto. Pero regresando a donde estaba. Esa es más o menos la primera parte. El tono de la primera parte del anime. Como una trágica comedia. Como una comedia. Con drama. Como una comedia con drama. Drama y comedia. No sé si hay un nombre para eso. Mucha comedia. Y un poco de drama. Creo que la... La... La combinación perfecta. El balance perfecto. Y... Bueno... El... El hecho de que... Hay un poco de... Insinuaciones amorosas. Que yo la verdad... La parte del... Del romance no me gustó tanto. Era más bien como cómico. La parte... Por el lado de Sanami. Y... Por el lado de... De Hina. La verdad que no... Nunca me pareció... No sé por qué lo insinuaban. Pero... No. Nunca me... Me gustó que insinuaran... Algo. Pero bueno. Siempre decían... La palabra japonesa... Como que más... Light. El es... Suki. Que se lo puedes decir a un amigo. Que se lo puedes decir... De pronto a tu novia sí. Pero... Pero es como una palabra... Bastante light. ¿No? Como decir me gustas. O te quiero. Pero... Sí, sí. Más como te quiero. Porque me gustas... No se lo dices a un amigo. Pero es como para decir te quiero, sí. No te amo. No es te amo. Suki no es te amo. Era más como... Sí, se podía dejar un poco en vivo. Y la verdad mejor así. Pero... Me hubiera gustado que lo dejaran un poco más en vivo. Porque la verdad... Como para el final se pusieron un poco... Un poco demasiado en ese punto. Y bueno. De pronto a alguien que si le guste eso lo verá bien. Ok. Y el punto es que la segunda parte... Los últimos episodios... Como tres episodios me parece... El hacker finalmente lo ubica. Y... Pues... Los gobiernos del mundo deciden quitarle el robot. Y a partir de ahí es drama. Es puro drama. No lloré. La verdad es que yo no... No... Nunca lloro. No lloré con... Con este... Anime que es como una película corta de 45 minutos. Del zorro ese. Del tipo de la máscara. El que la vio sabe de qué estoy hablando. Y esa es bastante triste. No lloré con esa. No he llorado con Anohana. No he llorado con... Bueno. Quizá me faltan animes de llorar. Pero... La verdad es que no soy de llorar con... Con cualquier cosa creo. Casi nada. De... De ficción pues. De ficción. Pero... Sí. Con este anime la verdad sí se me llegó a... A... No sé. A doler la cabeza de pronto. A hacer un nudo en la garganta. Es lo que quiero decir de pronto. Y... Sí. Es más de lo que muchos animes logran. Así que... Definitivamente ese final fue bastante dramático. Llegaba a puntos bastante emocionales. Quizá para el último episodio. Fue un overkill en algunos puntos. Pero... Estaba bien. Estaba bien. Tratan bastante bien el tema de la... ¿Cómo se le puede decir? Minusvalía. O la... Pues... Esas condiciones, ¿no? De... Eh... No... No... No se van a mejorar. No se van a mejorar mágicamente. No es un milagro que al final... Ah... Lo... Lo reconoce y... O con solo entrar y arreglo el asunto. Sino que... Eh... Como que a Yota le cuesta. Y de pronto... Si lo... No le costó tanto como... Se... Sería realista... Realísticamente... Eh... Eh... Como se hubiera pasado en la vida real. No hubiera pasado así de fácil, la verdad. Pienso que... Pero tampoco hubiera hecho para una buena historia. Y la verdad lo hicieron bastante bien para... Para tratarse de una... Eh... De un anime que tampoco trataba de... Eh... De ese tema como el... El tema principal. Eh... Si me gustó mucho también como hablaba el... El padre de Hina. Que... Que hablaba de... Eh... Como su hija era alguien que... Eh... Simplemente no podía tratar con ella. Y bueno... Eh... No se... Eh... Eh... Bastante duro y bastante... Es algo que pasa en la vida real. Eh... Shuso de... Es una... Una situación bien triste. Pero muy real. Y... No se si han leído casos de personas que han tenido que pasar por eso. Pero es una cosa que... Eh... Realmente es tan oscura que es difícil creer que sucede. Pero es una realidad. Eh... Eh... Muy presente. ¿No? Y... Bueno... Me parece interesante como este anime se atrevió a meterse en un tema tan... Delicado. Y de esa manera. ¿No? Eh... Y bueno... El tema es que... Eh... Trata con... Con Gina. ¿No? Que ahora es una persona que... Pues no se puede valer por sí misma. Y te lo muestran de esa manera. ¿No? Lo delicado que... Que es... Que... No... No asustarla. No... Eh... Lo exigente que es... Que... Que es... No es algo tan sencillo como... Ah... Te llevo a mi casa y ya está. Es... Eh... Que tienes que... Cuidar de ella. Eh... Que... 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 Que tiene que... Eh... Hacerle los ejercicios para que no se le... Deterioren los músculos. Eh... Es una gran responsabilidad. No es cualquier cosa. Y... 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 Lo... No sé. No se... No se saltaron esa parte. Lo... Eh... Hubo tiempo para explicar eso. Yo la verdad nunca he... No puedo decir que... Que tengo esa experiencia. Pero... De... De pronto alguien que sí la tenga. Puede decir mejor que yo. Si lo... Representaron de manera adecuada. Eh... Pero desde mi ignorancia. Desde mi perspectiva. La verdad me pareció bastante... Considerado. Eh... Eh... Pero sí. El final... Eh... Pues al final como que se olvida a Yota de... De... De Izanami. La verdad yo esperaba... Eh... Que... Que... Que sí se quedara con Izanami. Pero bueno. Al final como que se descarga. Está por completo ese... Eh... Romance. Incluso como que se insinua un poco más. Una especie de romance con Hina. Que... No sé como me siento acerca de eso. Pero bueno. Él quiere restaurarla. Él... Él... Restaurarla de alguna manera. Sanarla. Él quiere estudiar. Quiere esforzarse para eso. Me recordó un poco al final de... Eh... Ano... Anonatsu. Anonatsu. Eh... Como al final... Eh... Spoiler para los que no han visto a Anonatsu. Pero... Eh... Otro anime que la verdad yo disfruté bastante. Pero... Eh... Básicamente como le... Eh... Pero lo que quiero decir es como... Eh... El... Como ese romance... Como esa relación... O... O... Bueno. Más bien vamos a decirle relación. Porque no... No... Al final no se estableció del todo como un romance. ¿No? Pero... Como esa relación como que le da una meta al final. ¿No? Y... Y... No se. Me pareció bien. Que... Al principio de la serie él realmente no tenía ninguna meta. La verdad es que quería entrar a una universidad solo porque le gustaba a Isanami. Y eso tampoco era la... Es lo ideal. Eh... Pero... Si al final como que descubre que... Que es lo que quiere hacer. Y básicamente es convertirse en alguien que... Eh... Que pueda estudiar... Eh... Lo que necesita estudiar para salvar... O sanar a Hina. Eh... Pero si... Eh... Ya hablé de la historia un poco. De los personajes. Un poco Isanami. Eh... Ashura que es el amigo. Ese... Ese episodio donde hablan de... De la relación entre Ashura y... Y... Y Yota. La verdad es que me gustó bastante. De mis favoritos también. Eh... Como da ese salto al final desde la moto. La verdad es que es demasiado... Eh... Eh... Como que se pasan de... Eh... De la... O sea... Ya no es tan realista. Pero igualmente... No me importa. Porque... Estuvo súper bien hecho. Desde mi... De mi opinión. Y... Bueno... Sora que es esta... La hermana de... De Yota. La verdad es que... Solo estaba ahí para ser tierna. Y para... Eh... Hacer la película. Ah... Y para la... Los chistes de las películas. Las referencias que hay en la segunda... Segunda... El segundo episodio. Chuso. Eh... No sé qué decirme. La verdad es que me... Eh... Me pareció tremendo. Era... Eh... Sora es como la excusa para meter todo esto... Desde un punto de vista... Eh... No sé. Como que... De películas. De... No sé. De alguien que le gustan mucho las películas. Y Sora es como una... Aspira a ser directora de películas, ¿no? Entonces... Entonces... No sé. Al principio de... De la serie... Como que está haciendo estas películas... Que en realidad son puros... Eh... Rip-off. Eh... Puras copias de películas... Que todo el mundo conoce. Eh... Muy gracioso. Ese episodio también. Eh... Pero al final... Eh... Hacen una película de... Eh... Mucho más original. Pero que... Como que paró... Eh... Hace un paralelismo con la... La serie en sí... De... Como... Como... Como Yota salva a Hina... De alguna forma. Eh... Pero también el hecho de que... Como que para salvar al mundo... Tenían que sacrificar a Hina. Y es lo que le pasa. Realmente. Eh... La verdad... No hicieron tan buen trabajo... Explicando por qué... Era peligroso... El... La inteligencia artificial que tenía Hina en la cabeza. Pero... No me cuesta mucho imaginármelo. La verdad... Eh... Bien podría ser una... Un arma... Si caía en... Manos equivocadas. Pero la verdad... La realidad es que... Sentí que... Hina sabía cuidarse sola. Eh... Yo creo que... No sé. Bueno... Ya ves que en ese episodio... La verdad es que sí quedó dentro de un camión. Y... Si no la rescatan... Probablemente hubiera muerto de hipotermia. Así que quizá... Tengo que retirar eso. Eh... Pero sí. No, sí me puedo imaginar... Por qué tuvieron que haber hecho eso. Por qué tuvieron que hacerlo. Eh... Pero sí. Básicamente es eso. La tuvieron que sacrificar para... Eh... Pues... Eh... Proteger el mundo de pronto. Eh... O salvar el mundo. En el caso de la película que dirige Sora. Eh... Pero sí. Me gustó mucho esa película al final. Como... Eh... El personaje de este hacker que... Eh... Casi al final como que se amista con el personaje principal. Pero es como... De nuevo... Otra... Otro caso similar al que... Al de... Hina y Jota no pudiéndole decir a... Aizanami sobre los videos de su mamá. Bueno, en este caso el hacker no le podía decir a... A Jota. Eh... Lo que le había pasado a Hina. Por... Una promesa que hizo o algo así. No... No... No me acuerdo bien. Pero... No podía decírselo. Pero podía como que darle pistas. Entonces... Eh... A Mistang, ¿no? Y empieza a hacer todas las cosas que... Que hicieron con Hina. Durante ese... Eh... Verano en el que... Estuvieron juntos, ¿no? Eh... Pero... Eh... Al final prácticamente en el último... En la última oportunidad es que Jota se da cuenta. Y bueno... Eh... Como que le dice donde está Hina. Y le ayuda a... A... A infiltrarse, ¿no? Dándole como una identidad falsa. Para que... Para que... Pues... Que pueda hacer todas las cosas que tiene que hacer. Para que Hina... Como que la reconozca. Y... Eh... Para que la dejen volver a su casa con... Con él. Eh... 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 Pero sí. Ese tema. Eh... En fin. No sé si se me olvidó algo que quería decir. Pero creo que dije bastante. Eh... Y ya se está haciendo este... Esta grabación algo larga. Pero... Sí. 8 de 10 le di. Así que me gustó bastante. Y... Realmente creo que voy a recordarlo por un buen tiempo. Eh... Cosa que no puedo decir de... Muchos animes. Así que... Eh... La música bastante buena. La animación excelente. El dibujo bastante... Eh... Bastante buena la atmósfera. Bastante relajante. Es un anime bastante relajante. Y cómico la mayor parte del tiempo. Pero cuando es dramático. Y cuando es triste. Eh... Lo sabe hacer bien también. Eh... Y sí. Ya... Bueno. Ya que estamos hablando del final. Eh... Comparar... Compararlo un poco con el final de Charlotte. Que creo que es la principal... Crítica que se le hace a Charlotte. Y realmente es lo que más recuerdo de Charlotte. Creo que porque... A mí me interesan mucho los finales de las historias. Por eso muchas veces cuando los animes no terminan. Eh... Eso realmente incluso me hace... No querer... Eh... Empezar a verlos. Porque me gustan las cosas que terminan. Las cosas que sé que van... Que voy a ver su conclusión. ¿No? Eh... Porque los finales son muy importantes para mí. Eh... De las historias. Eh... Pero sí. Charlotte tenía una... Eh... Tenía una historia que me... Me gustó. La vi toda. Obviamente me gustó. Pero... Realmente... El final... Fue... Eh... Desastroso. Super apurado. Eh... Prácticamente cambió de ambiente. Y en un solo capítulo... Quisieron anudar todo. En... En cambio acá... Les dieron una buena cantidad de capítulos para... Eh... El equivalente, ¿no? El equivalente a Charlotte... Eh... En... Kamisama... Ni... Ehh... Ni... Na... Ni Na... Ni Natahi. Eh... Ehh... Eh... A... A... Ese último capítulo... Ehh... Es como... Como tres capítulos. O sea, ese último tramo... Que cambia completamente de ambiente... Y... Y... Como que anuda todo... Ehh... Y... A... Acá... Lo... Lo dejan... Eeeh... Lo dejan respirar. Como que son varios capítulos bien marcados La atmósfera que ha cambiado Completamente Pero Como que incluso el último capítulo Es pura resolución Salva Gina Se la lleva a casa con él Y terminan la película Ven la película Recuerdan las cosas que hicieron Y hay tiempo para todo eso Porque es todo un capítulo Para esas Como After stories Lo que pasó con los personajes después de la historia Incluso te dicen al final Que Yota quiere estudiar Para En esta otra universidad Para salvar a Gina Para curarla Y bueno Lo vemos incluso una escena donde Le está haciendo los ejercicios que le había enseñado Esta enfermera Para que no se le atrofiaran los músculos Antes de terminar Quería hablar de la enfermera Esa enfermera no tenían Ninguna necesidad De añadirle un Backstory Pero lo hicieron Y no demoraron Más de lo que necesitaban Y eso Simplemente Pumpan Vamos a decir las razones Por las que ya Es como es No es mala persona Quiere Quiere Ser alguien que Conforte a Gina Así como a todos los niños De ese lugar Y Es un personaje Que si es un obstáculo Para Yota Se podría incluso decir Que es un antagonista En ese sentido Pero Es razonable Pues no No es alguien que Al final Si ella hubiera querido Lo echa de lugar Hace mucho Y Ni lo deja Despedirse De Gina Pero O sea Era alguien con un corazón Entonces Ese personaje Que solo aparece En un par de capítulos Muy bien hecho Y bueno Creo que ahora Si ya me quedé Sin cosas de que hablar Ya hablé del final Ya hablé Del misterio Que De Que Me gustó mucho Como hicieron eso Que realmente Cuál es la historia De Gina Que es Realmente Como es que Ella puede predecir El futuro Que es lo que va a pasar Al final Si se va a acabar O no el mundo Y bueno Todo eso se resolvió Bastante satisfactoriamente Así que Si Hizo Me parece que No tuvo demasiados errores Este anime No es una obra maestra De ninguna manera Pero O sea Hizo un buen trabajo Hizo su trabajo Hizo un buen trabajo En fin Por tercera vez Lo voy a decir Pero ya para terminar En mal Le di un 8 de 10 Así que Un score bastante alto La verdad No soy muy exigente La verdad Mis scores son bastante altos La mayor parte del tiempo Así que Si Nada Ahora si Ya me despido Y hasta la próxima Hasta la próxima La próxima La próxima La próxima